¿Para qué sirve el spray de la gallina negra? La gallina negra es muy importante para los brujos porque ayuda a quitar hechicerías, brujerías, alaciones y malas voluntades. Es un animal muy muy fuerte. Regularmente se usa gallina, gallina negra, quitar esas brujerías a raíz. ¿Dónde se emplea? Se emplea en nuestros instrumentos que ocupamos para una limpia. Desde el machete, se puede limpiar el machete, se va a limpiar la veladrase. El alcohol también, por ejemplo, el alcohol que utilizamos, por fuera de la botella se le va a echar un sprayzazo. En el huevo, en el huevo del que vamos a utilizar para la limpia, ya sea de ganso, ya sea de guajolota o ya sea de la mismísima gallina negra. Para eso nosotros vamos a utilizar todos nuestros utensilios que ocupemos en la limpia. El ramo, la veladora, el huevo, el alcohol, todo lo que tengamos ahí. Todo, todo lo vamos a limpiar. Le vamos a echar un sprayzazo a todo para quitarle todo daño, toda energía negativa que en algún momento nosotros estemos sintiendo que tenemos que limpiar. Antes de que en el lugar entremos a la limpia, porque igualmente tenemos nuestro lugar a donde hacemos el lugar de limpias, ahí vamos a echarle el spray en todo ese lugar unos 5 o 10 minutos antes para que nosotros dejemos ese lugar ya energetizado. Este spray se puede usar regularmente a la hora que ustedes tengan que hacer la limpia, pero mucha gente le da mucho resultado hacerse la limpia a medianoche, ¿verdad? Bueno, eso ya es decisión de cada persona. Espero que ustedes lo utilicen con la mejor intención de que esto les dé el resultado que ustedes necesitan. Sobre todo porque acuérdense que un spray, este spray de gallina negra, es un arma para un brujo muy, muy efectiva, que ustedes pueden utilizar para quitarse hechicerías, brujerías, salaciones y malas voluntades. Utilícenlo.